Amigos me encuentro en en busca de cosas paranormales y justo me quiere explotar un creeper cuando me acaba de explotar uno en esta parte antes de iniciar la grabación Eso es bastante extraño y miren están spawneando todos los mobs aquí al alrededor ya se quiere hacer un poco de noche Vean esto, hay una estructura bastante extraña en aquella montaña que me dan ganas de ir a explorarla miren Esto es un poco extraña, esa montaña no puede ser, uy le explotó la llama ¿Zombie aldeano? Ah pensé que era un zombie aldeano esto de los pequeñitos pero no Miren aquí hay una L pequeña justo cerca donde spawneamos, no ya vienen todos los mobs a por mi ¿En serio? Ahí están los aldeanos grandes miren Eso quiere decir que si hay una aldea ¿Ven eso? Justo en aquella zona hay una aldea No, araña y también no puede ser Lo único que faltaba Que aparecieran de los phantoms Vean esto en la luna se está formando como una calavera ¿Se dan cuenta? Ya me había dado cuenta hace mucho de eso Creo que ya se los he mencionado en anterior a ese episodio de en busca de cosas paranormales Que en esa parte de la luna se forma como una especie de calavera ¿Es en serio zombiecito? ¡Vamos! Estoy grabando bastante de madrugada amigos Que incluso están un poco extraños los perros de aquí de fuera de la casa, de la colonia Están ladrando Ahí está la aldea, miren, no, no, no Antes de ir a la aldea Tengo que escapar de todos estos mobs No, y ya están apareciendo esqueletos también Esperen No veo ninguna parte donde me pueda refugiar Tengo cuatro pasteles nada más Vamos a poner otro Creo que lo dejé empezado ¿Dónde dejé el otro? ¿Lo podré quitar? Es que no sé si me lo van a dar No me lo dan los pasteles No sé por qué en algún punto Pensé que sí me los podían dar ¿Dónde coloqué el otro pastel? No quiero desperdiciar ninguno No, y el otro pastel Es que lo había dejado empezado también ¿Dónde estará? ¡No! ¡Creeper! ¿Pero cómo llegó tan rápido a mí ese Creeper? No, Phantom, en serio Son tan molestos estos Phantoms Aquí viene otro ¿Y esto? ¿Será que este uno aquí De los mobs de esos que te dan correas? ¡Esperen! ¡Un momento! ¿Es una especie de túnel? Y está bastante oscuro ¡Uy! Se escuchó un ruido de cubo bastante feo Se escuchan zombies también Vamos a poner otro de estos pasteles ¡Un momento! ¡Apareció algo! ¿Spawn decía? ¡Pero! ¿Qué es ese sonido? ¡No puede ser! ¡Es un sonido bastante feo! ¡No! ¿Y está en inglés la voz que aparece? ¡No me la puedo creer! ¡Es una cruz esto! ¡Uy! ¡Que me golpeó! ¡No! ¡El pastel! ¡No! ¡Algo me está golpeando! ¡Pero que suena así! ¿Y por qué decía Sponj? ¿Como esponja? ¡Pero hace un ruido bastante feo! ¿Qué es lo que suena? ¡Un momento! ¡Hay un hueco en esta cabañita! ¡No! ¡Vamos a araña! ¡Vamos a tratar de escuchar qué dice! ¡One! ¡One y One! ¿Algo así dijo? Voy a agarrar estos cuatro panes ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué me golpeó? ¡Habrá sido la araña! Colocamos los panes Que ya no tengo pasteles ¡One y One! ¡Uno y Uno! ¡Pero! ¿Qué significa eso? ¿Y de dónde viene? No No Y aparte están los phantoms ¡En serio! ¿Es esto lo que está haciendo el ruido? Si les prendo fuego con las llamas estas y las flechas ¡Vamos! Es que no le doy ¡Ya murió! ¡No! ¡No! ¡Pero se sigue escuchando! ¿Pero qué es ese ruido? ¡Y vienen todos los mobs a por mí! Necesito encontrar un horno Para cocinar estos cuatro de cordero ¡Lo siento cerdo! Tenía que hacerlo Quiero escuchar lo más que se pueda Voy a quedar callado un momento Es que a veces no se escucha Que diga One y One Solamente hace el ruido Ok Tenemos tres inmerantes Me las voy a quedar Ahora se escuchó un poco más extraño Bastante más extraño No, no, no Esqueletos Ustedes no son el problema ¡Un momento! ¡Ya vi el problema! ¿De dónde viene? ¡No! ¡De esta cabañita! ¿Vamos a tratar? ¿Se dan cuenta? Salió como una especie de humo Y ahorita yo vi Que salió como ¡Un monstruo! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Hay algo ahí adentro! ¡Miren! No me la puedo creer Ahorita decía Spong ¿Qué es Sponga? ¿Será que es una Sponga? ¡Punto exe! ¡Sí! ¡Miren! Pero... No, no ¿Qué pasó? Es bastante fuerte Primero estaba como con una cara Así... No dañina ¡Miren! ¡Qué feo se ve! Espero que tenga el comando De Kevin Vector Y la verdad ¡No! No tengo el comando De Kevin Vector Y no me la puedo creer No voy a poder Si traía Full armadura De Netherite Al parecer Traía Todo el equipamiento La bebida Casi llena Y aún así Creo que De un golpe Me asesinó ¿Qué nos espera ahora? Con nada Tengo que ir por mis cosas Voy a rodearlo No quiero que se dé cuenta Que esté aquí Ahí están mis cosas ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Pero ¿Qué me lanzó? Entity Safe Spatula ¿What? Es una espátula No me la puedo creer ¡Aquí está el pastel! Pero de momento No puedo comer Tengo que ir a enfrentarlo Nuevamente Necesito recuperar Mis cosas Y es urgente Lanzo una espátula Que aunque esté Muy lejos de mí Me hace bastante daño No me quiero ni imaginar Cuando me acerque más Lo que va a ocasionar Como al principio Aprovechando que no está No tengo ni idea No puede ser Ya me golpeó ¿Verdad? ¿O qué fue lo que me golpeó? ¡No! 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 Si me cubro aquí detrás No sé por qué pienso Que se quedó con mis cosas La verdad Aquí deberían de estar Porque es ahí donde estaba ¡Qué raro! ¿Si cierro la puerta? No creo que me alcance a hacer daño Desde aquí de adentro ¡No! ¡Sí me hace daño! No me la puedo creer Necesito encontrarlas Miren está en aquella parte No ya viene a por mí Ya se dio cuenta que yo estaba aquí ¡No! ¡Tiene los ojos negros! ¡Un momento! ¡Se convierte en otra cosa también! No Tengo que comer Antes de que haga el ruido No Ya hizo el ruido ese Me tengo que mover bastante rápido Y está acabando con el creeper también ¡Miren! Ahí se le puso algo negro Y luego Se va a convertir Voy a tratar de acercarme y golpearlo ¡No!